No, no, pelotas de goma, el lamar no. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas. Nadie es culpable de venirse de un país favorito. ¡I lose my baby! Todas las devoluciones de España se harán de acuerdo con lo que dicta la ley. ¡El café, yo, oui! ¡El café, yo! No tenemos el derecho a ser un visero y que nosotros somos como los ganó. Tras trases, te digo que el jatma. Fierja para hacer, yo, yo. He visto gente tendida en el suelo, gente matando.